qué tal mis amigos de poca m cómo estamos bienvenidos a otro vídeo más de su amigo friends al azar de aquí de arreglos de poca m en este vídeo les traigo un pequeño tip algo que me han preguntado muy seguido este vídeo creo que ya lo había hecho anteriormente pero pues vamos a hacerlo una vez más para todos los nuevos suscriptores resulta que me dicen que cuando están programando un preset o un kit en su roland spd 30 pues que se les borra la apagan y la vuelven a aprender y pues se les borra el preset o el kit que están programando en su roland spd 30 y pues en esta ocasión te voy a mostrar alguna opción que puedes hacer para que no se te borre esto me ha funcionado a mí y espero que también a ustedes les funcione pero pues antes que nada pues los invito a que se suscriban a mi canal denle que este vídeo compártanlo con sus camaradas por supuesto síganme en instagram arreglos de poca m en facebook arreglos de poca m y pues para que estén al tanto de lo que estaré subiendo todos estos días así es que vamos al mini tutorial del mini tip lo que pueden hacer en esta ocasión pues se van a menú y vamos a la cámara para acá aquí está el botoncito de menú no se alcanzan a ver aquí mero se van a ir a menú después de menos pues vamos a seleccionar a esta opción que dice oders aquí mero esta opción solamente cuando un nuevo esta opción lo muevo con este botoncito esta perilla después 1 2 3 en este botón le presionamos nos va a mandar hasta esta opción que dice kit volumen kit tempo y kit protect todo lo que pueden hacer aquí por ejemplo yo lo tengo en off si lo ponen en on este usualmente probablemente lo tengan así no no les va a guardar este los kits porque está protegido el kit de pues para programar si lo desprograman si lo ponen en off automáticamente pues cuando quieran escribir algo en su en su máquina en su spd 30 quieren programar otro preset pues no se les va a borrar porque si está protegida la memoria van a programar algo la pagan y se la prenden pues se les va a pagar digo se les va a desprogramar otra opción que pueden hacer también yo solamente lo tengo no así otra opción que se pueden ir también a system aquí mero se van a system y después nos vamos a ir hasta esta opción bueno creo que fui muy rápido bueno vamos a menú vamos a ir a system aquí presionamos después de ahí en esta que dice options en esta opción nos vamos a ir hasta mero abajo aquí dice que es donde grabamos perdón es donde está protegida también la memoria yo solamente también la tengo en off si la tengo en on este no se va a poder este programar lo que yo quiero también son dos opciones la primera opción que les di es probablemente que esté el kit este de esa preset este laqueado no puedan proteger y de esta manera también en general ya este se desactiva se deslaquea la máquina para que puedan programar sus presets porque si la tienen en on en todos los kits este no se van a poder programar esto me ha funcionado a mí ojalá y también les funcione yo lo voy a poner en off y este pues de esa manera creo que ya no les va a pasar esa ese incidente de que se les borren los kits cuando apaguen la máquina y la vuelvan a aprender bueno pues ahí está el tip de esta tarde de este día gracias gracias por ver mis vídeos ojalá y pues les sirva de gran ayuda como me ha servido a mí este pequeño tip acerca de la rol en spd 30 así es que gracias suscríbanse como siempre les digo éxito para todos ustedes nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias bye